de tanto empuje. Y de verdad me daba mucha impotencia darme cuenta que no había nada que cambiara lo que se estaba viviendo en Chihuahua. Hoy, de verdad, por eso me da tanto gusto estar aquí, porque hemos visto la transformación de Chihuahua, esta incorporación lógicamente de la sociedad civil, de las autoridades, de los académicos y de las organizaciones. Esto es una muy buena práctica de lo que se puede hacer en conjunto con la ciudadanía. No es únicamente el esfuerzo de poner una unidad antisecuestro. Quiero decirles que el gobernador Duarte implementó otras muchísimas políticas que ustedes se habrán dado cuenta desde el punto de vista social. Esta obra que acabamos de ver, en la que pidemos de fondo el semillero para que haya jóvenes que sean adoptados por la delincuencia, es este rompimiento social, este rompimiento familiar. Y, bueno, ellos aprenden a replicar lo que vivieron. Como fueron lastimados, siguen lastimando también a todos alrededor. Lo que a veces lo hacen en la inconsciencia y con una crueldad tremenda. Yo siempre he dicho que cuando secuestran a una persona, no únicamente secuestran a la persona que se llega, secuestran a toda la familia, a todo el entorno y a toda la sociedad. Yo quiero de verdad en especial hoy mandar un mensaje de solidaridad a todas las personas que hemos vivido este delito. Aquí está Alejandro, que también perdió a ti, con un secuestro igual que yo. Y ahorita que estábamos en esa cárcel, bueno, al menos para mí fue muy duro, porque de alguna manera se entra en conflicto el sentimiento. De eso, un ser humano ahí encerrado, pero también del otro lado, después se quitaron a su ser querido. Y entonces es cuando uno empieza de nuevo a questionarse, ¿qué hemos hecho más como suceda? Y ahora, indudablemente, don Mario, quiero darle de verdad mi solidaridad. Decirle que no hay palabras que llenen ese vacío y nunca lo va a encontrar. Es mentira que con el tiempo uno se está en este dolor. Creo que se va haciendo más fuerte y más profundo. Pero lo que sí le puedo decir es que tenemos que trascenderlo. Tenemos que hacer algo para que otra familia no pase lo que nosotros vivimos. Y yo hoy lo que les quiero pedir a todo Chihuahua es que sigan acompañando desde la sociedad civil este esfuerzo que está haciendo este gran líder que es el gobernador Duarte, que más allá de que ha hecho y ha tomado las decisiones correctas, creo que es un gran ser humano, con una gran sensibilidad y con una gran hombría y un gran valor para sacar adelante a Chihuahua. Muchas gracias, señor gobernador, de verdad, muchas gracias. Y yo por último quiero pedirle a todos los padres de familia, de verdad, antes de tomar decisiones equivocadas también como padres, que intenten nuestros hijos. Porque a veces se les hace muy fácil romper familias, pero ahí estamos rompiendo también a un ser humano. Y además a todos los jóvenes que experimenten en cabeza ajena, que no esperen a vivir una mala experiencia para lograr recapacitar cuando ya sea muy tarde. Hoy, repito, es un día importante porque, como lo acaban de mencionar aquí, se hace por vez primera a nivel nacional el tener a todos los secuestradores de un Estado y no nació en la cárcel. Estamos seguros que ese hecho también seguirá haciendo que Chihuahua esté libre de secuestros. Muchas gracias, buen día. Gracias. Gracias. Gracias.